Su verdad me da vida, su verdad, si ella es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Dicen que después de las pruebas, viene la recompensa merecida. Bienvenidos a Siguiendo Sus Huellas, un programa hecho, concebido y sacado al aire con mucho amor. Ese amor que solamente puede venir de arriba. Bienvenido, Vivian. Hola, bienvenidos a este tercer domingo de Pascua, un programa lleno del amor de Dios, que busca edificar tu vida, edificar tu familia, llenar tu corazón de todo eso que el Señor tiene para ti en este día. Como tú decías, pues, hoy vamos a celebrar. Estamos en un tiempo precioso, estos 50 días, hasta que llegue, ¿verdad? El tiempo de Pentecostés. Y hoy te decimos, si aún no lo estás viviendo, lo vas a vivir. El Señor va a cambiar tu lamento, tu luto, en una danza, en una alegría. Y por eso tenemos un testimonio muy hermoso, en donde el Señor una vez más cumple sus promesas y una vez más se glorifica. Vamos a recibir aquí a nuestra hermana Miosotis Roque y su esposo, Rafael Rosado, quienes traen una historia que queremos que usted no se despegue de ahí, para que la pueda vivir, la pueda palpar. Quizá no tal cual como ellos la han vivido, pero que tiene ya más de 14 años y que ustedes van a darse cuenta cómo el Señor trabaja, poco a poco, y que uno no se puede desesperar, que tiene que creer sin ver. Dice la palabra de que mientras nosotros dormimos, el Señor trabaja a favor de sus amigos. En este momento que usted está viviendo una situación compleja, está pasando un desierto, usted puede estar preparándose a la vez para que esta situación, que es un lamento continuo, es una angustia, es un pesar, es una estrechez en todo el sentido de la palabra, se convierta en un solo segundo pase de ser un lamento a una danza, a una alegría. Pero lo importante es cómo mi corazón, cómo mi mente recuerde todos esos momentos difíciles. Y es la promesa que el Salmo nos hace. Tú has cambiado, Señor, mi lamento por una danza, por una alegría, pero yo tengo la obligación de dar testimonio de lo que el Padre ha hecho por mí. Como le decía ya a mi Osotis cuando la llamé para invitar al programa, si tú no hablas, las piedras van a hablar. Y por eso ella, pues, ha decidido venir a contar su testimonio junto a su esposo y usted la va a disfrutar bastante. ¿Qué más tenemos en el día de hoy? Nuestra querida gente de la Pascua Juvenil, Alet, nos preparó algo muy especial este año. Señores, no se pueden perder cómo los jóvenes se integran y dicen, Señor, quiero servirte, quiero mis dones utilizarlos para ti. Y decidieron, pues, quedarse en Semana Santa. Y hoy vamos a ver esa maravillosa Pascua que vivieron los jóvenes en distintas parroquias de aquí de Santo Domingo. Así que usted no se mueva de ahí, porque este tercer domingo de Pascua, siguiendo sus sueños, está muy especial. Mire, y con mucho amor reclamele al Señor esa promesa. Tú has cambiado mi lamento en danza. Amén. Tú has cambiado mi lamento en danza. Me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor, mi Dios, por siempre te alabaré. Hola, bienvenidos a su segmento, Siguiendo sus huellas, joven. Para mí es un placer estar nueva vez con ustedes. En el día de hoy, jóvenes, les traemos nuestra experiencia en la Pascua juvenil, desde servidores a jóvenes que asistieron por primera vez a la Pascua. Vamos a contarles todo lo que ocurrió. Les vamos a enseñar fotos y videos y la vamos a pasar genial. Y vamos a ver lo que Jesús hizo en la juventud durante la Pascua juvenil en República Dominicana. Disfrútenlo. Hola chicos, mi nombre es Willi García, pertenezco a la parroquia San José Obrero. Y este año serví, estuve sirviendo en lo que es la parroquia El Buen Pastor. Junto al equipo de Life Team, los jóvenes sirvieron de gran manera. Me sentí de una manera súper especial el recibimiento. Y pues les invito a que así como disfrutamos este año, ustedes no se queden para el próximo. Te espero, no te quedes. Mi nombre es Elia Martínez, mi nombre es la parroquia El Buen Pastor. Y este es mi primera Pascua. La verdad que esta Pascua yo la disfruté muchísimo. Hice buenos amigos, aprendí cosas nuevas, viví mi primera vigilia, y hice cosas que hasta el día de hoy todavía digo, hey, de verdad lo hice, yo nunca tenía eso en mente. Disfruté mucho los temas, y las personas que fueron a dar los temas, fueron pira de heavy, pira de chulo. Y yo me fui a la escuela de la Comunidad. Y yo me fui a la universidad, y yo me fui a la universidad, y yo mi nombre es Gabriel Iván, y yo he estado... yo he ido a la pascua de este año casi dos años creo que fue a ver tres y honestamente esta pascua de verdad fue interesante conocí a mucha gente diferente y los temas que tocaron de verdad a mucha gente, a mi también me le ha tocado el corazón y eso nos divertimos también además de estar hablando y eso y yo de verdad recomiendo que gente ve, vaya y disfrute porque de verdad se están pidiendo algo increíble Hola mi nombre es Carla y este 2022 tuve la oportunidad de servir en la pascua juvenil de la parroquia del buen pastor y fue mi primera oportunidad sirviendo anteriormente había asistido a dos pascuas super chulas y dinámicas fue realmente una experiencia excepcional en la que pude fortalecer mi relación con Dios a través del servicio hablamos y aprendimos sobre el amor de María, la misericordia de nuestro Señor al morir en la cruz para salvarnos y como Dios está con nosotros hasta en las dificultades de nuestro día a día y creo que Jesús y la Virgen estuvieron con nosotros esos tres días de pascua realmente me encantó la pascua espero que todos puedan participar el año próximo muchas gracias Música 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 Esperamos que les hayan gustado todas nuestras experiencias. Les invitamos a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, a que asistan a la Pascua Juvenil el año que viene. No se lo pueden perder. ¿Qué mejor que hacer en la Semana Santa que estar con Jesús? Son experiencias que edifican el alma y que nos ayudan a nosotros a crecer. Síguenos con más de Siguiendo Sus Huellas. Siguiendo Sus Huellas. Siguiendo Sus Huellas. Bienvenidos al segmento Soy Testigo. Estas personas que el Señor los ama de una manera muy especial y les permite vivir situaciones que quizás muchos no estemos preparados, pero el Señor manda las cositas a aquellas personas que sí pueden echar esa batalla y es el caso de Miosotis Roque y Rafael Rosado, a quienes le damos la bienvenida a Siguiendo Sus Huellas y nos van a contar su historia. Bienvenidos chicos. Bienvenidos, sí. Un hermoso testimonio. Le damos las gracias por aceptar la invitación ante todo. Relájense. Esta es una casa, como ustedes ven, que tiene jardín, tiene de todo. Vamos a conocerlos un poquito. ¿Cómo ustedes se conocieron y qué les enamoró el uno del otro? Más o menos. Si quieres comenzar, don Rafael, aunque las damos primero, pero vamos a comenzar con Rafael. Sí, mira, nosotros éramos compañeros de trabajo. Sí, nos conocimos. Trabajábamos en el Instituto Nacional de la Vivienda, en el INVI. Y ahí nos conocimos. Establecimos una amistad y después Miosotis se fue a trabajar a impuestos internos. Yo me quedé en el Instituto Nacional de la Vivienda trabajando y nos fuimos dando seguimiento. Ella ya era separada de su primer matrimonio. Entonces, yo vi en Miosotis una persona muy amistosa, una persona muy dinámica. Y verdaderamente, en ese momento, yo tenía una relación, pero la relación no andaba bien. Y vi a Miosotis y le puse la vista a ella. Entonces, desde ese momento, yo comencé a poner mis ojos en ella. Y luego nos encontramos de nuevo. Yo iba a impuestos internos y ahí nos encontramos. Y desde ahí surgió nuestra relación. Amén. ¿Qué es lo que voy a hacer por aquí? No, que venga a buscar algo. Unos formularios. Unos formularios. Y Miosotis, cuéntame un poquito de qué le enamoró de Rafael. Bueno, la actitud que siempre mantuvo. O sea, me dijo, yo quiero tener un hogar. Quiero conocer a Dios. Porque yo le dije, mira, yo siempre visito la iglesia. Ya que fui criada en ese ambiente. Y él me dijo, bueno, pues yo voy a seguir tus caminos. Porque yo quiero tener mi hogar. Tener un matrimonio. Y hacer una vida contigo. Y así fui yo. Así fue el primer enamoramiento. Así fue. Eso fue el reto. Más o menos fue así. Pero es un hombre bueno. Porque mira, enamorar a una mujer con esos argumentos. Él entró con la de ella para salirse con la suya. Algo de lo que hizo. Hasta yo me enamoro así. Sabemos que hay un antes y un después. O varios antes y después en tu vida. ¿Cómo era la vida de Meosotis antes de una fuerte situación de salud que viviste? Pues mira, mi vida era normal. Trabajando. Pensando siempre en echar hacia adelante. Y lo normal del día. Viviendo el día a día. Pensando siempre en progresar. Con proyecto a larga meta. Sin embargo, todo quebró. De momento, pues todo quebró. ¿Qué sucedió? Bueno, pues yo me estoy sintiendo unos malestares. De momento me dolía el cuerpo, el cansancio. Y siempre uno dice, bueno, es el afán del trabajo. Pero yo vengo de una familia que el cáncer es a flor de piel. ¿Qué tía murieron de cáncer? De parte de mi papá. Entonces siempre estaba como con esa espina. Y vivía chequeándome. Pues voy donde mi médico y le digo, mira, me siento una bolita. Y vamos a analizarlo a ver lo que hay. Pero muy lejos de que sea algo malo. Como todos los chequeos rutinarios que no hacemos las mujeres. Pues efectivamente, él me dice, mira, eso hay que biopsiar. Porque te siento una bolita y no me gusta. Era en los senos. En el seno derecho. Te siento una bolita y no me gusta. Efectivamente, pues comenzamos ese proceso. Pero yo no sentía nada de susto. Yo decía, no, eso es lo normal, un quiste. O algo que se va a desbaratar. Y después que me biopsiaron, pues se dan cuenta de que habían tres bolitas. Habían dos buenas y una mala. Entonces dice él, mira, con esa mala tenemos que actuar rápidamente. Por tu historial. Familiar. Familiar. O sea que eso, vamos a referirte donde un oncólogo para ver que él decide. El ginecólogo y yo tenemos un lazo de amistad muy fuerte. Y él me dice, voy a estar contigo siempre. Y así transcurrió todo. Pues fui al médico que él me recomendó. Y efectivamente el médico me dice que sí, que hay que analizarlo a profundidad. Porque se sospecha que puede ser un cáncer. Le digo yo, bueno, cuando yo escuché esa palabra, yo pensé que el cáncer le daba, yo lo veía como muy lejos de mí. A otra gente. A otra gente. A cualquiera menos. Exacto. Una muchacha activa, trabajando en las cosas que me proponías, pues lo hacía. No me cansaba. Y de momento como que espérate. Y eso es a mí, eso de verdad. ¿Cuántos años ya hay de matrimonio en Mesotis? 21 tenemos. En ese momento. En ese momento del diagnóstico de cáncer. Ok, teníamos como 5 o 6 años. 5 o 6 años más o menos. Entonces después de eso, pues voy donde mi oncólogo. Y me dice, mira, hay buena y mala noticia. Digo, dígame lo que hay. Porque ya yo tengo mi primer hijo. Y el segundo también. Estaban ya dos niños. Uno de 12 y otro de 7 años. Guau, y era como el temor de eso. O sea, si es un cáncer, la gente no me piensa muerte. Sí, muerte. Voy a dejar a estos muchachos así. ¿Qué hago? Me dice, mira, definitivamente tenemos que operar. Para garantizarte la vida. Esta joven puede aguantar cualquier proceso. Digo yo, bueno, cuando usted le dice esa palabrita cáncer, es corta, pero es dura. Mucho. El mundo realmente, tú lo ves boca abajo. Le digo yo, bueno, doctor, si esa es la solución, vamos a hacer lo que hay que hacer. Pues ahí empezamos ese proceso de estudios, medicamentos, de médico. Y tú lo que quieres, cuando está en una situación, tú lo que quieres es salir de ella para garantizar la vida y con una familia cruda. Le dije, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la posibilidad, doctor? Me dijo, no, hay que estirpar. Hay que estirparte el seno para garantizarte. ¿La mastectomía es radical? Radical. ¿De ambos? No, del derecho. Del derecho solamente. Sí. Le digo, bueno, pues está bien, pues así mismo. Procede. Me dice, mira, tú estás muy joven. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un goldejo. Él me explicó, vamos a hacer un goldejo. Te vamos a quitar la barriga. Te vamos a hacer algunas reducciones. Y también eso, como es hormonal, evitamos de que el cáncer por ahí pueda extenderse. Aparte de que la quimio, las radios, tú sabes que es un proceso que viene. Eso tú va a estar, un año tú va a estar bien. Le dije, bueno, pues vamos a entrar en el proceso. Pero tremendo proceso. O sea, eso es un paro de familia, de tuyo como persona, de tu pareja. Eso fue un paro. Mi familia también. Yo vengo de nueve hermanos y soy la más pequeña. Y salgo con este problema, con esta situación. ¿Conocían ustedes al Señor? Estaban en ese año cinco de matrimonio en su iglesia, en su comunidad. ¿Conocían ustedes? Sí. Bueno, conocíamos al Señor, pero no estábamos tan integrados en una comunidad como lo estamos ahora. Ya. No estábamos empapados, pero sí íbamos a la iglesia, visitábamos la iglesia. Estábamos comenzando ahí a esa parroquia precisamente que nosotros hoy formamos parte de ella, que es Santa Lucía Marte. En Villa Mella. En Villa Mella. Entonces, cuéntame, hacen la operación, comienzas el proceso de quimio, de radio, de todo eso. Así mismo. ¿Y cuál es el resultado? O sea, ¿realmente sucedió lo que los médicos esperaban? Sí, sí, sí. Sí, mi cáncer salió siendo un carcinoma nobular en la aureola. Entonces, tú sabes que donde hay cáncer hay que llevarse todo por si acaso y después la quimio y la radio te sellan, te queman. Entonces, eso mismo hicieron. Me ponen un goldejo de aquí de la barriga, me estirpan la barriga, parte de un ovario, parte del otro. O sea, me ponen hasta una faja para sustituir todo lo que sacaron de ahí y todo eso pues me lo llevan al seno y de mi misma piel me hacen el seno por asunto de estética y de juventud para que yo no vaya a caer en depresión y también prácticamente recién casada. Entonces, los médicos realmente vieron todo eso como para que siga adelante. Algo factible para que tenga futuro. Exactamente. Pues así mismo transcurrió. Viví mi proceso entre médico, estudio y demás y tratando de hacer mi vida y adelantando a mis hijos. También estabilizando el matrimonio porque cuando llega eso, hasta eso tambalea. Claro que sí. ¿Me entiendes? Ya, bueno, quizá este hombre ya puede buscar otra cosa, soltarme con la enfermedad. Todo llega. Todo pensamiento se da. Pues efectivamente llevo mi proceso. Mi hermana aquí presente, Elsa, me pusieron un tratamiento después de pasar quimio y radio de una pastilla para bloquear el sistema hormonal porque ya no estaban los órganos. Y mes por mes esa pastilla, mi hermana la llevaba. Mes por mes. Se acababa una caja y venía la otra. Porque el hecho de quizá tu ovular o algo así podría crear un problema. Exactamente, se podía activar el cáncer. Entonces, como ya esos términos médicos decían ellos que nublando esto, o sea, ya quitando todo esto y con esta pastilla, pues mi regla yo no la veía. O sea, yo dejé de ver menstruación. Yo no ovulaba. Con lo cual era imposible quedar embarazada. No, imposible, porque eso ya es, ni siquiera el espacio de la barriga estaba. Pues eso transcurrió así normal. Yo traté de llevar mi vida normal, seguí en mi trabajo y demás. Pero de momento llega el mes de diciembre, en ese año 2003, 2004, y mi compañera de trabajo le digo, mira, ladies, que es mi otra hermana, le digo yo, mira, tú sabes que yo he notado que los pies se me están hinchando y cuando me acuesto siento como que me asfixio. Algo me sube que me asfixio. Me dice ella, va, pues, no espere diciembre para hacerme el conteo que siempre ya llevaba rigurosamente. No espere diciembre y ve al médico, efectivamente, cuando el médico, ya conocido, porque es un seguimiento que tú le das al médico que también se vuelve parte de ti. ¿Oncólogo o ginecóstea? Oncólogo. Oncólogo. Y me dice él, ¿y por qué tú vienes tan temprano del año? Hace ese conteo. Le digo, bueno, doctor, me parece que aquí se está formando un cáncer. Me dice, ¿y por qué? Le digo yo, porque se me están hinchando los pies y cuando me acuesto yo siento como esa bolita que me sube y me asfixia. Me dice él, no me diga eso. Pues vamos a hacerte la sonografía, a ver lo que hay adentro. Rosado va a hacer un trabajo impuesto interno que queda cerca. Y me dice, bueno, lo que tú haces tú, ¿no? Pues yo voy de una vez. El doctor me dice, tengo un hueco, mi osote, y ven, entra. Me acuestan en mi camilla, pero yo estoy de lo más despistada normal. Eso fue en el 2007. Cinco, cinco. Siete, siete. Ok. Espero, espero ahí el turno y me dice él, me acuesto. Y yo veo que él, cuando me pone el aparato y me está chequeando, yo lo veo que él está sudando. Y me mira y sale y busca un hermano de él. Me dice, ven a ver lo que hay aquí. Yo dije, bueno, eso es un cáncer, eso es un tumor. De aquí directamente al cementerio. O sea, yo hice una película en mi mente. Y yo casi, me dice él, y tu esposo, le digo yo, él está cerca, dice, llámalo, que tenemos, él tiene que ver lo que hay aquí. Le decía, no, 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 de aquí para el cementerio. Hasta viva me van a enterrar. Eso fue un caos. Digo yo, ¿y qué será, Dios mío? Yo me estaba muriendo. Cuando llega él, le dice, mira, hay que llamar al oncólogo, hay que llamar al ginecólogo, porque mira lo que hay en la pantalla. Lo que sale en la pantalla es una cabeza de un niño. Wow. Dice él, tú no tienes cáncer ahí, ni tumor. Tú lo que tienes es un muchacho. Embarazo. Un cuerpecito formado. Está embarazada. Estás embarazada. Y él mismo decía, pero no entiendo eso, porque esta mujer ni la arregla B. tiene su proceso de su tratamiento. Todavía quimio y radio, pero ¿cómo es eso? El doctor estaba. No me cuadra a mí. Esto no me cuadra. Esto es imposible. En el proceso del embarazo, Mio Sotis, ¿qué sucede? O sea, después de tú haber recibido toda esta quimio, toda esta radio, de que es un embarazo que no se supone que debe existir, ¿qué sucede contigo en ese proceso del embarazo? O sea, ¿qué tú pensaste? Bueno, Vivian, fueron tantos sentimientos que yo no te sé explicar, porque yo decía, bueno, tengo que decidir, porque de continuar voy a morir, porque eso fue lo que me dijeron los médicos. De continuar con ese embarazo, te vas a morir. O sea, tienes que tomar una decisión. Lo interrumpimos el embarazo y te garantizamos la vida. Pero tú tienes que abortar, porque con todos esos tratamientos que tú has llevado de años, cinco, seis, siete años, en esa barriguita que tú tienes, lo único que puede haber es cáncer. ¡Wow! Más nada. Vamos a hacer una pausa en este momento. Yo quiero que usted se quede ahí tranquilito para ver qué decisión tomaron Meosotis y don Rafael sobre ese embarazo que era totalmente inviable por lo que decían los médicos. Así que después de la pausa, continuamos. Y creo que le prometimos un soy testigo muy diferente. Muy diferente porque, obviamente, contra todo pronóstico humano, tenemos a Rafael y a Meosotis acá con un testimonio precioso. Meosotis, Rafael, cuando viene esa noticia, no esa noticia, esa notición, lo primero que pienso es, esa criaturita que se está formando con todos estos tratamientos, es un monstruo. Los médicos me aconsejan, vamos a terminar esa vida. Ustedes, como matrimonio creyente, ¿qué le dicen a ese pronóstico negativo? Sí, de una decisión muy difícil, de mucha angustia, porque así mismo dice el doctor, mira, ¿qué van a hacer? Ustedes han pensado como familia. Nos pasábamos noche hablando, yo llorando, ¿qué hago? Y Rosado me dice que, ¿qué tú piensas hacer? Porque eres tú. Yo la decisión que tú tomes, con esa vamos. Le dije, bueno, si Dios me puso ese monstruo, como dicen los médicos, yo voy a permitir que llegue a su término hasta que Dios quiera. Y recuerdo que, desesperada, fui donde el sacerdote. Y le explico, le digo, mire la sonografía, hay una carita, hay un ser viviente aquí. Pero los médicos me dicen que puede ser que nada más sea una cara, que no tenga cuerpo, con todos esos procesos, y que tengo que avoltar para garantizar la vida. Y me dice él, ¿y qué tú piensas hacer? Me dice el sacerdote también, como la decisión estaba en mí. ¿Qué tú piensas hacer? Le dije, no, continuar con el embarazo. En ese proceso, cuando pasan los meses regulares, ¿tuviste acostada en cama, me imagino? No, no, no. ¿Segías trabajando normal? Trabajando no. Pero sí, comencé a leer más, a buscar más de Dios, a confiar más. Porque cuando voy donde el Padre me dijo, mira, vamos a ver qué Dios nos dice en este momento, para que te dé una luz. Y me salió esa lectura de Isaías 49, donde dice que el Señor me va a llevar como la niña de sus ojos. Y eso me dio como esa paz. Dije, no, no, pero esto tiene que continuar. Aunque sea un monstruo, pero tiene que continuar. Yo no voy a interrumpir ese embarazo. Y efectivamente fue un embarazo que no lleva un tratamiento como lo normal, que la vacuna, nada de eso se dio. El ginecólogo muy creyente me decía, estoy contigo, y ese embarazo no le vamos a hacer ni récord, porque el récord de él lo lleva a Dios. Vamos a dejar que eso fluya. Y efectivamente, pues llega a término, cumplo mis 52 semanas normales. Son 42 semanas. Semana normal, la cumplo, y me van a hacer la cesárea. Pero a todo esto, este brinco en el estómago no se me quitaba, porque yo también decía, voy a tener un monstruo. Pero cuando lo sentía, me daba paz. Yo decía, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. En ese momento estaba su hermana Neris, que estuvo precisamente en el momento del parto, de la cesárea. Y queremos dar la bienvenida. Hola Neris, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ella es enfermera y tuvo ese privilegio de acompañar a su hermana. Cuéntanos un poquito qué sucedió en ese momento. En ese momento, cuando llevaron a mi hermana a la sala de cirugía, yo me fui con la doctora, la perinatóloga, cuando iba a recibir al monstruo. Cuando todo el mundo estaba esperando el monstruo, yo decía, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y cuando le hicieron la cesárea a mi hermana, que apareció este monstruo, hermoso, hermoso. Digo yo, Dios mío, bendito Dios. Un muchachón de cuántas libras? Un muchachón. Siete y cuarta. De siete libras y cuarta, grandísimo. Grandísimo. Y totalmente saludable. Muy saludable, así mismo. La doctora lo chequeó y estaba totalmente bien. Todo, todo, todo. De eso hace hoy 14 años. 14 años, 14 años. Y aquí tenemos a David Emanuel. Miren qué pollo. Dice el saludos, lo tengo aquí. Ahí está David. Eh, mírenlo aquí, ese muchachón tan grandote que nació de siete libras y cuarta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Óigamele la voz. ¿Cuándo le cambié esa voz? No, deja que entre los 16 y 17 para que estén bien. David Emanuel, cuando usted oye esa historia, ¿cómo se siente? No, yo me siento regocijado. Me siento muy bendecido, por así decirlo. Amén. Que yo digo, guau, cómo eso me puede pasar a mí. ¿Cómo era yo que estaba ahí adentro? Todo el mundo pensando tan mal de mí. ¿Y qué tú piensas de tus padres que decidieron seguir hacia adelante a pesar de que la vida de tu madre estaba en riesgo? ¿Qué tú has pensado sobre eso? Bueno, yo no creo que le he dado mucha mente a eso, porque a mí no me gusta hablar mucho del tema, pero la verdad es que yo me siento muy orgulloso de ello. La verdad, me siento, siento como una alegría. Ay, qué bueno. Como un gozo interior que tú no puedes explicar. Tú estás integrado en la iglesia, vas con ellos a la parroquia. Sí, yo siempre me he inculcado desde pequeño la fe. Hoy es siempre en la iglesia. Más te vale, porque si no miras. Después de... Él está en una comunidad, él está en una comunidad. Es precioso. Excelente. Como padre de familia, yo creo que solamente los hombres que tenemos la gracia de ser padres, que tenemos hijos, varones inclusive, uno nunca sabe, siempre dicen, yo quiero tener mi hijo varón, eso, hay una magia. Yo con mi hembra, o como cuento, pero el varón tiene algo para nosotros los hombres. Es como algo con la descendencia, pero también el tema de la mano de Dios en una decisión que en lugar de decirle a mi esposa, a mi Osotis, ¿qué tú piensas? Yo hago, yo te apoyo, pero que ese Dios dijo, yo le voy a dar a ustedes libre, libre, libre del trío, para ver cómo ustedes, esa fe está palpable. ¿Cómo ustedes vieron la mano de Dios para que este muñeco hoy tuviera vida? Bueno, determinante. La mano de Dios ha sido determinante, no solamente para ese acontecimiento tan importante en nuestra vida, sino para la vida de nosotros como pareja, como familia. Porque, como te digo, mi Osotis y yo tenemos aproximadamente 21 años de unión. Y verdaderamente, después que estamos en la iglesia, con nuestra familia, todo ha sido diferente. Todo ha sido, bueno, te digo, no sé cómo pagar a Dios todo el bien que me ha hecho. Amén, qué bello. Me siento bendecido, me siento con mi esposa, con mis hijos. Me siento, me siento a gusto. Estoy viviendo una vida plena. Estoy viviendo una vida bien, una vida alegre, una vida consagrada al Señor, consagrada a la iglesia, porque yo creo en Dios. Amén. ¿Cómo se llama la comunidad a la que asisten? Sí, pertenecemos a la parroquia Santa Lucía Martín y pertenecemos a la primera comunidad de los catecúmenos. Ya, excelente. Y yo tengo otra gracia que no sé con qué compararlo, porque yo tengo la gracia de ser ministro, sí. Extraordinario de la Eucaristía. Sí, me revisto con el padre. Y eso, eso para mí no hay, no hay con qué compararlo. Eso es una bendición. Eso es una bendición que yo le doy gracias a Dios, lo vivo con alegría y con entusiasmo. Sí. Amén. Pues qué mayor gracias que tengan ustedes acá con un testimonio tan precioso. Aneris, hermana, que ayudó a un feliz término y que le pudo dar la bienvenida a ese muñeco que ahorita hay que botarlo de la casa, porque estos crecen rápido. Este va a ser un pelotero o un vaquebolista. Gracias. Gracias a Dios va a ser una bendición para ustedes. En el día de hoy, ¿tu cáncer cómo está? ¿Qué dicen los médicos? Pues mira, está tan bien que yo hasta lo quiero. No diga eso. De verdad que sí, porque convivir con cáncer ya por alrededor de 16, 17 años, he visto la fidelidad de Dios conmigo. Porque cuánta persona tiene cáncer hoy al mes, a los dos o tres días, y Dios me ha permitido convivir con mi cáncer por 17 años. O sea que... Pero en tus últimos estudios, según me comentaste, está bien. O sea, está todo... Exactamente. El cáncer se me fue a los huesos. Me han hecho cirugía. Y tengo una bacteria adquirida también de todo eso químico en mi cuerpo. Y cuando me operan, pues la bacteria se activa. Ya. Pero está... No ha aumentado, no ha crecido. Eso está como Dios quiere. Amén. Y una cosa que le voy a decir también para sellar y que la gente entienda de que Dios existe. De que Dios existe. David, en Manuel, sale sin patología de cáncer. Amén. David es sano. Amén. Muchas gracias. Mis dos hijos, yo le di del seno normal, tres meses, pero el asunto común no trabaja. Sin embargo, yo con un solo seno a David le di más de un año. Guau. O sea que Dios ha sido fiel. Amén. Ha venido aquí a mi vida, a nosotros, con un fin. ¿Cuál? No sé. Amén. Pero le he creído a Dios y Dios ha sido fiel con nosotros. Guau. Muchísimas gracias por compartir esta hermosa historia que el Señor sigue construyendo y sigue ir banando. A usted, quédese con estos pensamientos, con esta vida y vaya a buscar esos milagros en su vida que el Señor tiene para usted y esas promesas. Le damos las gracias por estar ahí con nosotros, consiguiendo sus huellas. Somos su familia, somos un equipo que trabaja guiados por el Señor. Le pedimos sus oraciones para nuestro trabajo. Es un trabajo de evangelización en donde testimonios como el que vimos en el programa de hoy, en como la información que nos ha traído la doctora Daisy Acosta, pues llega a muchas familias, trae pues obviamente edificación y lleve el amor de Dios. Sea parte de nosotros, intégrese, sea parte de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en nuestro canal. Comparta los programas que usted encuentra allí. Escríbanos por WhatsApp también al 809-620-4443. Somos de la parroquia El Buen Pastor y vamos al mundo entero. Este programa llega, señores, donde ustedes no se pueden imaginar. Nos envía mensajes desde Europa, desde varios países de América Latina y desde la República Dominicana con mucho amor para todos ustedes. Hoy vamos a invitarles a orar. Vamos a orar en familia. Invita a los miembros de sus familias a orar, a que el Señor entre en esa casa. Hay muchos hogares en donde no se ora diariamente, no se ora ni siquiera una vez a la semana, una vez al mes. Este puede ser el momento y puede comenzar por ti. Ah, no, que mi mamá no ora, que mi papá no ora. Comienza por ti. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentarle al Señor nuestras necesidades de esta manera. Señor, gracias por este momento que tú permites que nosotros estemos aquí. Gracias por toda la familia del mundo. Gracias por nuestra familia. Por esa familia que no tienen fe, por esa familia que aún creen que no hay esperanza. Y si hay esperanza, te pido, Señor, por los países en guerra. Te pido, Padre Santo, que nos ayude en este tiempo de cuaresma a entrar en tu santa voluntad. Te pido que nos ayude a vivirlo en un tiempo hermoso, un tiempo de amor, un tiempo donde el Señor viene a nosotros, un tiempo maravilloso. Te pido, Señor, por todos los matrimonios. Te pido por los jóvenes para que sepan que aún tú estás vivo, que tú estás entre nosotros. Te pido, Padre Santo, que nos ayude a entrar en tu santa voluntad. Te pido, Señor, que tú nos guíes, nos dé fortaleza, que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría para poder resucitar contigo. Amén, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos ayude a entrar en tu voluntad. Que podamos decir en nuestro trabajo, en nuestra familia, que tú estás vivo, que en ti hay misericordia. Amén. Te pido, Señor, que me ayude, nos dé sabiduría y discernimiento, y que el amor y la misericordia tuya nos alcancen a nosotros como familia y a toda la familia del mundo. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias a ti, Señor. Este es un programa en que, aunque tuvimos testimonios, el testimonio único es la fe. Señor, mis planes deben ser los tuyos. Mis caminos deben ser lo que tú trases para mí. ¿Son sus caminos los caminos que el Señor quiere? Esperamos que sí. El Señor les bendiga mucho. Mucha alegría desde acá, desde una familia preciosa. Que su presente sea maravilloso y lleno de gracia. Mucho cariño desde Siguiendo Sus Huellas. Su verdad, su verdad, su verdad, su silencio es mi familia. Sus valores, mi lucero, que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy, que yo estoy, que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo Sus Huellas. Siguiendo Sus Huellas.